Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Este es el sorteo 4933, dorado mañana para hoy lunes 30 de septiembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que para todo tiene app? Usarla es más rápido que escuchar tu canción favorita. Descárgala ya y podrás consultar el resultado de este sorteo, jugar chance en todas sus modalidades y mucho más. Ganadores, atentos, dorado mañana, su número es 8393. Verifiquemos, ganadores, dorado mañana, 8393. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue chance legal en Pagatodo. Pagatodo es para ti, para mí, para todos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co